¿Qué es el día de San Valentín? El señor gerente de la empresa que es el señor Antonio y que nos va a hablar de esta gran propuesta con música y una buena y exquisita gastronomía pensada para la ocasión. ¿Es así no Antonio? No me he equivocado en nada. No te has equivocado en nada. Como todos los años ya va siendo tradicional, hemos preparado para el 14 de febrero un menú especial de San Valentín. Y ese menú, como siempre, intentamos poner cositas nuevas, además de lo que tenemos en nuestra carta. ¿Cómo va a consistir este especial menú? Pues mira, como tenemos muchos platos de pasta, de pizza, que son una de nuestras especialidades, esta vez hemos puesto en nuestro menú un entrante de un tortelón y casero que hacemos aquí con ricota y espinaca. Eso va, o siempre damos dos platos a elegir, o va la pasta o tenemos también una sopa de tomate. Esta vez de plato principal hemos puesto un salmón en salsa marinera o también tenemos a elegir un carré de cordero. Y después como postre tenemos también una tarta casera, una tarta de corazón, que ahora os la voy luego a enseñar, que nos han hecho aquí una pequeña muestra a nuestros pasteleros, para que veáis la tarta que nos vamos a comer el 14 de febrero. Siempre en buena compañía. Bueno, lo que nos dice siempre estar aquí en tu restaurante, que vemos que hay mucho amor, mucho cariño en el que pone todo tu equipo también, Antonio, que está pendiente del público, de tener esa atención, de que no parte de nada. Y tú sobre todo, que está a la cabeza, estás siempre pendiente de esos detalles, como esa tarta de corazón que nos endulce también la vida, que hace falta endulzarnos un poquito. Exacto, Elena, porque lo más importante no es que, como yo siempre digo, es que los clientes vengan, sino que los clientes repitan. Y los clientes repiten aquí al rinconcito porque se sienten como en su casa. Han encontrado este pequeño rincón donde están a gusto, le atendemos bien, le mimamos y le damos todos los caprichos que nos piden. Bueno, sí que es verdad, una de las cosas también que demanda el público en ocasiones así en especiales, es tener un poquito de música. La música también es muy importante porque amansa a la fiera y nos alegrará el corazón. Para este día también creo que tienes una propuesta que ya, bueno, si la gastronomía o encantado, el sitio os gusta, pues ya sería, ya que sé, esto ya es la clave para reservar. Pues sí, Elena, esta vez, bueno, ya es un conocido entre, aquí en el rinconcito, viene Fernando. Fernando es un cantante de lírico, de ópera italiana y también música romántica. Entonces, más que especial para este día, viene perfecto Fernando. Entonces, él va a amenizar un poco la noche con todas esas canciones románticas y que nos van a dejar con la boca abierta, vamos. Bueno, voy a decir también que no solamente hay que tener una pareja para venir a cenar o a comer al rinconcito, que también se puede disfrutar con una amiga, con buenos amigos. Y lo importante es que reserveis con tiempo para el aforo, que luego no encontráis, que no tengáis sitio. Entonces, es muy importante porque el precio es fabuloso. No sé si lo quiere decir Antonio, si no lo ponemos en pantalla porque el precio es que no me lo podía creer Antonio. Sí, bueno, no hace falta de venir acompañado, se puede venir, bueno, aquí viene nuestra tarta, Elena. Bueno, bueno, que es tarta más espectacular. Hacemos sitio al corazón que tiene Antonio, el corazón de Antonio. Antonio, ¿qué pedazo de corazón tienes? Es el corazón del rinconcito. Aquí está hecho con mucho cariño y mucho amor de nuestro cocinero. Bueno, realmente que esto de momento va a ser inolvidable y ya sabéis que es importante reservar y el precio estupendo que estábamos hablando justo de ello, incluso con esta tarta. Sí, pues estaba comentando, no hace falta venir acompañado. De hecho, ya tenemos alguna reserva de personas que viven solas, que tienen aquí la organización, pues, que viven solas. Entonces, pues también puede ser un punto de encuentro. Aquellas personas que vienen solas se pueden ir acompañadas. Así que no hace falta venir en pareja, aunque si vienes en pareja con una buena comida y una buena compañía, pues, es una noche espectacular. ¿Vale? Y el precio que me estabas preguntando, el precio es 21,90 euros. Es un menú de cuatro platos, incluido el postre, que es esta tarta. ¿Vale? Bueno, habéis escuchado bien, porque lo vamos a poner además en pantalla y el teléfono para que reservéis. Pero, no obstante, Antonio, si quieres recordarlo, la página vuestra o tal para ver todo esto. Sí. El teléfono nuestro para la reserva es el 952-8389-04. Y si nos quieren seguir en nuestra página de Facebook, que ahí colgamos todos nuestros eventos, colgamos toda la foto, todos nuestros platos, pues nos pueden ver en Facebook. Es el rinconcito Marbella. Muy fácil. Bueno, pues, feliz San Valentín. Yo creo que qué mejor momento para brindar por el amor. El amor, todo en general. No solamente estar enamorado de la pareja, sino estar enamorado de la vida y querer vivir. Brindamos por ello, Antonio, ¿te parece? Perfecto, Elena, me parece. Gracias. 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 Gracias.